Y hola que tal, bienvenidos a un nuevo episodio de Leco Huerta de Pedro Bien, en esta ocasión vamos a hacer un video de cosecha de papa Como pueden ver, ya saqué unas cuantas papas, aquí tenemos los sacos Aproximadamente han pasado ya casi 5 meses, faltarían unos 10 días para completar los 5 meses Pero me he dado cuenta que una plata ya se comenzó a secar y he comenzado a escarbar y he sacado papas He sacado unas cuantas papas, ahí tengo unas cuantas más que he sacado Ahora vamos a ver cuantas papas nos sale de acá y de este saquito Y vamos a ir sacando poco a poco para nuestro consumo Cuando se hace la cosecha de papa debemos esperar de que nuestra planta comience a secarse Automáticamente se va a comenzar a secar Ya que todos los nutrientes que contiene un tallo verde Por ejemplo este está seco, un tallo verde Todo este tallo verde se va a poner seco de esta manera Es ahí cuando nosotros comenzamos a ver que la planta o nuestra papa ya está lista para cosechar Nosotros podemos esperar que se seque completamente la planta o ir sacando de a poco nuestra papa Cuando vemos que ya tiene un poco seco Entonces ahorita vamos a sacar de unos cuantos sacos y vamos a ver nuestras ricas papas Bueno tengo una palanita, hay que cortar un poquito los tallos nada más así Para que no nos incomode cuando estemos sacando Ojo, esto lo podemos usar como abono Lo metemos a la compostera y tenemos abono Recuerden que unos días antes, por lo menos unos 15 días antes Ustedes van a tener que dejar el riego Dejan de regar la planta para cuando ustedes comiencen con su cosecha Esta es una variedad de papa que es pequeña Que sirve para hacer ajiaco, que acompaña con el jugo Go 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. También si no estás suscrito a este humilde canal, suscríbete que es gratis y no te olvides de darle a la campanita para que te notifique cuando suba un nuevo video. Así que amigos, hasta la vista. Goodbye. Bye.